El dolor más grande, como madre, el que se te suicide una hija, como es mi caso. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes en Chile. Varios casos conmocionaron a Quique en el 2007. Tuvimos el suicidio de una alumna nuestra. ¿Cómo entender las señales antes de que sea tarde? El suicidio es el final previsible de un camino. Véalo muy pronto en los canales de PTR. ¡Gracias!